Señor presidente, buenos días a todos. Quiero saludar a todo el público asistente, entre los que veo al alcalde de Alcantarilla, así como su concejal de Medio Ambiente, miembro de la plataforma Aire Limpio y demás personas que nos acompañan. En primer lugar, tengo que decirle que este asunto, para mí y así lo considero, debe estar por encima de cualquier interés partidista y de beneficio político. Entiendo que lo que realmente importa es dar una solución o intentar dar una solución a la preocupación que en estos momentos tenemos los ciudadanos que vivimos, entre los que me incluyo, en Alcantarilla, o Jabalí Nuevo, o Sangonera de la Seca. Esta preocupación, la Administración, pues no ha estado lejos de ella y desde usted, señor Iñate, ha nombrado desde el año 2008 y tal, pero desde ese año se vienen haciendo actuaciones por parte de la Administración y que, bueno, de alguna manera los que no hemos preocupado en conocerla, así están. Yo voy a relatar algunas, pero por la limitación del tiempo, lógicamente, no me puedo remontar a años tan atrás. Pero sí le voy a decir algunas actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la Administración local y regional. Concretamente, por parte del Ayuntamiento de Alcantarilla, le puedo decir que ante las muestras de preocupación de los vecinos, además de las numerosas inspecciones y controles realizados a las industrias de la zona y de exigir estudios olfatométricos a distintas empresas, además de esto se contrató los servicios de una empresa especializada en controles atmosféricos, instalándose cuatro captadores pasivos en distintos puntos del municipio, concretamente en los barrios donde más quejas se habían suscitado y en las inmediaciones de las instalaciones industriales. Dichos captadores analizaron durante doce días del mes de diciembre de 2013 diversas sustancias contaminantes adicionales a las controladas por la red de vigilancia. La conclusión final de dicho control fue que no se detectó ninguna sustancia que superase los valores legales permitidos. Con respecto a las actuaciones llevadas a cabo durante 2013 por la Consejería de Presidencia, les tengo que decir que a través de la Dirección General de Medio Ambiente y en coordinación con la Dirección General de Salud Pública y el Ayuntamiento de Alcantarilla, ante cada episodio ocurrido, se han analizado los valores registrados por la estación de Alcantarilla, concluyendo dichos estudios que no se han registrado en ningún caso la superación de algún valor contaminante primario. Yo lo único que le digo con todo esto, y me dirijo más, señor Oñate, en este caso, es que tenemos que ser cuidadosos a la hora de alarmar a la población cuando no hay datos todavía. Si en su día los hay, pues habrá que hacerlo, pero aún no hay datos que puedan demostrar una incidencia en salud de ninguno de estos episodios. Por lo tanto, yo le aconsejo que seamos prudentes, máximos, los representantes políticos que tenemos esa responsabilidad. Respecto al informe emitido por la Dirección General de Industria, Energía y Mines, también le puedo decir que, como respuesta al escrito de la Asociación de Aire Limpio presentado en la Delegación de Gobierno de 19 de diciembre de 2013, solicitando que se garantice la seguridad de los ciudadanos, y tras los estudios pertinentes, se emitió un informe por parte de los funcionarios técnicos responsables de accidentes graves, donde se analiza la situación de una empresa concreta señalada como posible responsable de los episodios ocurridos. En dicho informe indica que esta industria química, durante 2013, pasó favorablemente la inspección periódica que requiere la legislación de accidentes graves, y, asimismo, se indica en el informe que se han adoptado las medidas necesarias para limitar las consecuencias de accidentes graves dentro y fuera del establecimiento. Concluyendo dicho informe, que en este momento la empresa cuenta con todos los requisitos requeridos por la legislación de accidentes graves. Con respecto a las actuaciones derivadas de los incidentes ocurridos a los que ustedes aludían en la tarde-noche 18 de febrero, hay que decir que, ante las quejas vecinales recibidas por incidentes ambientales en dicha fecha por parte de la Consejería de Presidencia y a través de la Subdirección General de Calidad Ambiental, también se procedió a realizar visitas de inspección a las empresas próximas a los núcleos de población afectados. En dicha inspección fue llevada por funcionarios de dicha Administración completamente dos inspectores técnicos, el jefe de servicio de evaluación ambiental, el jefe de servicio de inspección y la subdirectora general. Como resultado de dichas inspecciones, se emite un informe donde se concluye que no se ha podido determinar el origen de las molestias que produjo dicho episodio. En dicho informe, sugiere también la conveniencia de ampliar las inspecciones a otras zonas próximas, como podría ser el polígono industrial oeste. Al no haber podido establecer causa-efecto de estos episodios, se está continuando la investigación en colaboración con distintos departamentos de la Universidad de Murcia. Concretamente, se han celebrado reuniones los días 15 de enero y 28 de febrero de este año. Dentro de los trabajos que continúa haciendo la Dirección General de Medio Ambiente, se han determinado las instalaciones industriales próximas que puedan usar tolueno en sus procesos, pudiendo influir en los valores registrados. Y, concretamente, les puedo decir que se han contabilizado 16 industrias pertenecientes al término municipal de Murcia y 17 en el término municipal de Alcantarilla, totalizando 33 instalaciones industriales que pueden usar tolueno u otras sustancias contaminantes en las zonas de influencia de Alcantarilla, Jabril, Nuevo y San Conorio de la Seca. Por lo que los estudios próximos a realizar entendemos que deben contemplar todas las instalaciones existentes de todos estos establecimientos. También hay que recordar que, antes de que ocurriesen estos últimos episodios, en esta Asamblea aprobamos destinar en los presupuestos por 2014 20.000 euros para el desarrollo de estudios epidemiológicos y, en su caso, elaboración de planes de prevención. También hemos aprobado recientemente una moción para que, con el uso de las mejores técnicas disponibles, se vayan rebajando los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos y adaptarlos a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Se ha podido comprobar el esfuerzo y dedicación de las distintas Administraciones ante esta problemática. En ningún caso ha habido dejación. La Administración regional va a continuar las investigaciones, y así me consta, con actuaciones futuras. Y, a pesar de la situación de crisis actual y del acto corte que supone la Dirección General de Medio Ambiente, va a utilizar un novedoso sistema de evaluación atmosférica para determinar el origen de los episodios de malos olores y las posibles emisiones contaminantes, permitiendo la obtención de información integral sobre sustancias, hasta ahora no identificadas, completando así los datos de la actual red de vigilancia atmosférica instalada en la zona. Por otro lado, hay que decir que nuestra comunidad autónoma va a ser pionera en la puesta en funcionamiento de un plan regional de mejora de la calidad del aire, que va a permitir predecir con 24 y 48 horas de antelación la calidad del aire que respiramos los murcianos, aplicando las medidas correctoras necesarias que va a marcar un inicio de una nueva etapa en el cuidado y el respeto al medio ambiente. Y el Grupo Popular, le digo que lejos de querer sacar réditos electorales de esta problemática, va más allá en las propuestas para tratar de solucionarlas. Y, de hecho, es la moción que, de alguna manera, hemos planteado como una transacción para que los tres grupos pudiéramos aportar todas aquellas propuestas que den, de alguna manera, respuesta y solución a esta problemática. Concretamente, voy a enumerar la propuesta de transacción que se presenta. Y sería, primer punto, requerir a la inmediata constitución y puesta en funcionamiento de la comisión propuesta mediante el acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de febrero del presente sobre creación de una comisión con la participación de la Administración local, la delegación de Gobierno, órganos competentes de la Administración regional, así como representantes ciudadanos, para abordar las cuestiones en materia de industria, medio ambiente, salud pública y protección civil que afectan a la situación ambiental en Alcantarilla. Segundo, solicitar la comparecencia del consejero de Presidencia en esta Asamblea Regional para dar cuenta de la situación actual del plan aire de la región de Murcia, así como las actuaciones llevadas a cabo en relación con los episodios sucedidos en Alcantarilla y otras cosas cercanas. Y tercero, requerir a los órganos competentes de esta comunidad autónoma en materia ambiental y de salud pública a continuar la realización de estudios y actuaciones necesarias usando las mejores técnicas disponibles, como puede ser aumento de puntos de estaciones de medición, instalación de medidoras en determinadas industrias, etcétera. Así como la ampliación del abanico de sustancias a detectar y la realización de estudios epidemiológicos y estadísticos sobre la incidencia de enfermedades, determinando la calidad del aire, así como la causa y el origen de los episodios de malos olores o posible contaminación en el municipio de Alcantarilla y en las pedanías de Murcia, Jabril, Nuevo y Sangonera, La Seca. Termino, señor presidente, diciendo que estas propuestas son las que pensamos que pueden solucionar la problemática actual y mitigar la preocupación que ahora mismo podemos tener los ciudadanos que residimos en esta zona. Con lo cual, creo que sería una actitud lamentable el que alguno de los grupos pues trate de anteponer ese beneficio a un rédito electoral que creo que no sería bueno para nadie en esta región. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.